Y con esta bonita Y con esta bonita chilena, saludamos a toda la raza de mi estado de Oaxaca En especial, a toda esa gente bonita de la Mixteca, si señor El saludo especial, también va para todos los muchitos de mi estado de Oaxaca Cuije sale del monte, Cuije vive en el monte Cuije anda en el monte, Cuije corre en el monte Ratón vive en la cueva, Cuije sale del monte Ratón sigue a la Cuije, Cuije corre pa'l monte Ratón vive en la cueva, Cuije sale del monte Ratón sigue a la Cuije, Cuije corre pa'l monte Saludamos también a toda esa gente bonita Que radica allá en la Unión Americana De parte de sus amigos De Veluz de la Sierra También saludamos a todos nuestros paisanos De Santa Catarina Juizla, sí señor Voy montado en mi burro Cuije sale del monte Cuije espanta a mi burro Mi burro corre pa'l monte Cuije sale del monte Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con Cuije Muchito sigue corriendo Cuije sale del monte Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con Cuije Muchito sigue corriendo Saludamos también a todos los compositores De estas lindas canciones De nuestro estado de Oaxaca Sí señor La Cuije anda en el monte El gato sigue la Cuije Cuije le corre al gato El gato se come a la Cuije Ya se murió la Cuije Ya no corre pa'l monte Ratón se esconde en la cueva El gato lo busca en el monte Ya se murió la Cuije Ya no corre pa'l monte Ya no corre pa'l monte Ratón se esconde en la cueva El gato lo busca en la cueva El gato lo busca en el monte El gato lo busca en el monte de los compositores Y también a la raza bonita Para los ocho regiones Y vea nomás Qué bonitas mujeres oaxaqueñas Vuelta, 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 vuelta Música Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí Para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón En un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Aprovechando la pasión Todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti Y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con estas copas de licor Que simbolizan esta vez Un gran amor Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Que hoy sea tu día de ilusión Con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol Y estés alegre de vivir Que para siempre sea así Que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar Este cantar Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Abre, 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 abre Abre, abre Que tengas dicha toda la vida Que tengas dicha toda la vida Abre, 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 abre ¡Gracias! 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 esto con un descanso ... ... ... ... ... ... No, 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 no. En el primer lugar, no era nada más. En el segundo lugar, me presentaron una mesa. En el tercer lugar, fue que me quedaron por acá. Me quedaron en una ciudad, y me quedaron en 150 años. Luego, en la época, ven y sacaron en la habitación, y no me quedaron en la vida, pero no te regalaron papá. La ciudad no te regalaron. no porque yo no me quedo aquí en mi casa, no se quedó nada más, nada más, ni nada más, ni nada más federal por qué pues, porque yo tenía tiempo, yo no tenía ningún servicio, En ese día, el rey siempre se ha convertido en la tierra. No hay refresca ni un griego, ni un griego. Él ya ha convertido en el rey. Dios nos ha convertido en el rey. Nada más porque no es el rey, pero no es el rey. No tienen que regalar un pataco y un refresco. No es maldad. ¡Gracias! 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 Y, la ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.